hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal mi nombre es riebrick bueno ayer subí un vídeo no fue mucha gente la que nos vio pero voy a seguir subiendo contenido para el canal a las personas que nos vieron gracias espero que sigan llegando más bueno como ya pueden ver arriba este nivel 19 está en nivel 18 y cada vez más cerca de el próximo lo que les quería mostrar les quería enseñar algo en el modo historia tenía una misión que no podía completar porque me pedía creo que era esta en esta misión me pedían que tuviera una batalla con un super guerrero o más qué quiere decir eso nos vamos a los personajes para que podamos ver las características de ellos lo vamos al final y la característica de goku es saiyajin y son familia nos vamos a pícoro las características de pícoro es que es super guerrero regeneración y merling merling entonces nos sirve estamos buscando a pícoro porque pícoro es super guerrero super guerrero super guerrero ten ching han así como lo es krillin espero no equivocarme no lo revise krillin también es un super guerrero janshaishaus también cojan lo voy a revisar cojan lo voy a revisar no lo revise delante no buscan son familia aquí y un híbrido híbrido saiyajin que quiero decirle con esto hay misiones que te piden cosas específicas como en el caso de la misión que te mostré recién en el modo historia que era esta quiere hablar con un super guerrero o más de ahí tenemos a pícoro hero hice un equipo yo acá esta ten ching han extreme pícoro hero trillin hero jamsha hero jamsha hero jamsha hero entonces ahí puede completar esta misión de un super guerrero hay otras misiones que no sé dónde puede estar que te pide pelear con son familia son entonces ya podemos ver que era goku que goku gohan tienen esa característica a ver no ya ven acá pide algo igual que me costó me costó no podía pillarlo dice que ataque dos veces con con un guerrero de características lgt y el único guerrero con esa característica es chalot l lgt quiere decir que sea de color gris el rombo ese que pudimos ver y para que lo sepan cualquier cosa me lo dicen en los comentarios si tienen duda o algo no pero eso es lo que quería decir hay que ir fijando si vienen los personajes antes de jugar, jugar, jugar y dale, dale ahora quiero pasar una una misión en un evento que es este que tengo size de 7 y quería ver si ustedes me podían acompañar aquí vamos a ver con este equipo que la misión es sacar ganar con un perfecto y espero poder hacerlo así que espero que me acompañen y me den fuerza para poder hacerlo porque se ve difícil y como les decía para ganarle a que sea para hacerle más daño a Goku Amarillo o a Goku Hero este necesitamos un rojo para Picoro Picoro es verde necesitamos a Vegeta que es púrpura y Radix que es azul necesitamos a Picoro Picoro Sparking los tres son Sparking vamos a ver como nos va espero poder ganarle perfecto porque ya le he ganado ya pero perfecto que era un perfecto no soy tan experto en el juego pero ya lo domino algo así que vamos buscando el perfecto empezamos bien vamos a cambiar la dieta para que le hagan daño a Picoro ya no lo conseguí oh voy a hacer este desafío voy a ir buscando perfecto voy a ir buscando perfecto voy a hacer un desafío personal que me voy a muy bien poner voy a hacer un desafío no le hice ningún esquí no importa la habilidad de Picoro es regeneración así que no va a salir difícil esta pelea lo esquivamos lo esquivamos esquivamos el ataque recuperamos algo de energía voy a tratar de hacer el combo infinito y aquí lo vamos a ganar y aquí lo vamos a ganar y aquí lo vamos a ganar a buscar una musero el Risen Rush lo bueno que tiene este juego es la gráfica la gráfica es buena así que les se lo recomiendo si te gustan mucho vean el primer video bájenlo y se los recomiendo no pudimos sacarle perfecto vamos a intentarlo otro día quiero ganar quiero sacar ese perfecto lo bueno de esto es que te da 5.622 de experiencia entonces es bueno es bueno el que mal no da experiencia pero no pudimos sacar perfecto bueno amigos eso sería todo espero que el video les guste y cualquier duda que tengan del juego déjenmelo déjenmelo en los comentarios yo les voy a responder nos vemos con la voz de Pai Kuhan la característica de Pai Kuhan es que es un guerrero del otro mundo por si en algún nuevo evento más adelante sale Pai Kuhan es el guerrero del otro mundo así que eso es todo amigos cuídense y espero que les guste el video nos estamos viendo